TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Ya dinámica y confianza hartu dego. Entra novia, no hay que tener un campo en plazmato. No hay que tener un campo en plazmato. En el momento de las buenas cosas. La ambición de la tabla es más grande, pero en el puro, en el entrenamiento, la mano a la gitarra. Horto erako entrenadoriak oso gure alde daude eta laguntz asko combate digute. Hortengo liga nahiko maila altua dago Ekipoak ikusten dira nahiko parekatzu dago dela Bi eipartido galtzen ditugunean ikusiko dugu behan sartuko oralea horregatik gure uneko eunan bardegu bi partio irabazita goian jarriko gara maia hori jarra ditu barko dugu. Partio nahiko polita izango az, bi filialak ikutzeko baleia ikutzegu eta atzendikan atzendugu baloia ikutzen horregatik gune ustez aficioari partioa gustatuko zaio, partio interesgarria izango baita eta bueno raio ere gure antzeko antzeko puntua ditu eta nik uste partio hona izangoela eta irabaziezkero gora pauso bate bateko oso garrantzitsua izangoa eta gra engin eta 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 Gracias.